Antes de seguir, déjeme, sáqueme de una duda, presidente Correa, porque me ha torturado durante todo el día. Le voy a leer un tuit que publicó usted, esto fue el 3 de agosto de 2011, alrededor de las 6 de la mañana. Si me ayuda la producción para que la vean en casa. Usted escribió, me olvidaba nuevamente, no vean CNN si quieren estar informados. Pura manipulación disfrazada de prensa, revise nada más quién es el dueño. Y entonces, ¿qué hace aquí, expresidente Correa, si eso piensa de CNN? ¿Por qué ahora sí está aquí? ¿Por qué ahora está conmigo? ¿Qué cambió o qué pasó? Que me invitó, pues por eso es que estoy aquí. Si quiere, me veo. Como me ha invitado y es en vivo, por eso exigimos que la entrevista sea en vivo, tenga la seguridad, la audiencia, que la información se la verá. ¡Vamos, vamos! Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!